Por fin conseguí la nueva base de Revlon que es Nearly Naked, yo no lo había podido encontrar, sé que en Estados Unidos se lanzó a finales de noviembre o inicios de diciembre más o menos, entonces esta base ya tiene un par de meses en el mercado. Esta es la promesa, ahorita el día de hoy en este vídeo vamos a hacer primera impresión, ver qué tal me parece, cosas que pueda yo hablar a primer contacto con este producto y dentro de unas dos o tres semanas les prometo que les tengo una reseña ya bien 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 en forma. Honestamente no podría dar una reseña objetiva porque pues no la he utilizado el mínimo de tiempo. Es una base líquida, contenido, bueno son 30 mililitros equivalente a una onza, es lo que normalmente cualquier base de maquillaje trae, es como la medida estándar. El empaque está bastante lindo, es como compacto, cuadradito, es como estilo colorstay, que es de vidrio. Tienen 16 tonos, en la tienda yo nada más vi 10 tonos y lo que más gusto me dio es ver muchos, muchos tonos o... sí, muchas bases con subtono amarillo. Dice makeup, maquillaje para rostro, 180, medium beige, de amplio espectro, tiene factor de protección solar 20, lo cual es siempre excelente. Yo sé que en colorstay cuando no estoy bronceada soy 310 warm golden y cuando estoy muy bronceada soy 340 early tan. Ambas tienen subtono amarillo, entonces lo primero que hay que checar es el subtono. Lo que hice fue en la tienda comparar estos dos y... digo los cristales a veces no nos dejan ver exactamente el color que es. No sé si sí sea mi color, ahorita lo voy a probar, pero es más o menos como me dirigí, ¿no? Es un poco más oscuro que el warm golden, pero es más claro que natural tan, bueno, early tan, perdón, early tan, 340. Entonces por eso me guié. Hoy voy a utilizar mi buffing brush de Real Techniques. Lo primero que voy a hacer es batirla y no traigo nada de maquillaje, nada, nada, ni primer, nada. No huele mal, no huele desagradable, ni huele a ninguna especie de perfume. Voy a poner un poco en mi mano. Voy a ponérmela en la mitad izquierda, sobre todo porque traigo como enrojecimientos y granitos y ojeras porque me desvelé. Y pues vamos empezando. Ajá. ¿Saben qué? El color está bastante bien, de hecho. De hecho es un color bastante, bastante parecido a mi piel. ¡Qué padre! Es súper difícil encontrar un tono que quede perfecto. Está bastante, o sea, es una base bastante ligera. Si se fijan, se iluminó bastante mis ojeras en comparación con el otro lado. El enrojecimiento de los párpados, sobre todo. No, digo, compárenlo. Eh... quitó algo de enrojecimiento. No cubrió por completo este como granito y algo de mi hiperpigmentación. No sé si alcanzan a ver. A ver, vamos a poner una segunda capa, nada más para comparar. ¿Saben? Eh... mi base de Too Faced, según recuerdo, se sentía bastante así, como muy ligera, pero de esas que ayudan mucho a corregir color, pues, más que nada. Ahorita ya en la segunda capa ya se ve como si me hubieran hecho una línea, ¿no? Se ve bastante bien este lado. Digo, se ve muy amarillo. Pero... adiós enrojecimiento. La ojera está increíble. Y el párpado, como... es lo que más me ha sorprendido, yo creo. No tengo ojeras tan oscuras, pero sí traigo más ojeras ahorita y se enrojecen muy fácilmente mis ojos, mis párpados. Bueno, ya emparejé mi rostro. Ya los dos lados tienen maquillaje. Como podrán ver, digo, como primera impresión, en resumen, es una base muy ligera. Algo muy padre es que pareciera ser que es muy fácil de trabajar con ella. La próxima vez trataré de aplicarla con mis dedos para ver qué tal funciona, pero... Por lo pronto fue muy fácil... Fue muy fácil trabajarla en mi piel. No sentí que se secara muy rápido porque, por ejemplo, Colorstay se seca muy, muy rápido. No sentí que quede mucho rato, que tarde mucho rato como en asentarse en la piel. Como, por ejemplo, Ageless Elixir de Max Factor tarda en asentarse en la piel. Colorstay Whipped, la que viene en el tarrito, también tarda en asentarse en la piel y esta siento que no. No se siente que seque, pero tampoco se siente que hidrate demasiado, sí, que se sienta aceite ni nada. No es un acabado mate. No tiene brillo ni mucho menos. Por ejemplo, Photo Ready tiene pedazos de brillantina. Esto no tiene brillantina. Pero tampoco es mate. Entonces es un acabado muy natural, muy bonito. No se siente como si los poros se fueran a tapar totalmente. De hecho, ni siquiera, o sea, se siente como que mi piel respira muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta mucho el acabado. Se ve muy natural, muy sano. Yo creo que esa es la descripción. Natural y sano. Y bueno, esto es todo lo que les puedo decir por ahora. Seguro a más tardar en tres semanas les tengo una reseña completa. Si tienen cualquier duda, no olviden dejarme en los comentarios. Bueno, hasta el próximo video y bye bye.